Han pasado ya prácticamente tres días desde que conociésemos el resultado electoral y en estas jornadas les hemos ofrecido valoraciones de todo tipo. Sin embargo, todavía no hemos escuchado la opinión más importante, la suya, la de los arandinos. Por eso nuestras cámaras han querido salir a la calle para ver qué valoración hacen los ciudadanos del veredicto de las urnas. ¿Cuáles son los resultados electorales del pasado domingo? Bueno, se veían venir yo creo. ¿Creen que son beneficiosos para Aranda? Esperemos que sí, esperemos. Todo cambio siempre va mejor, esperemos que vaya mejor. Ahora ya veremos lo que sale aquí porque hay lío. Por los resultados del pasado domingo, lo que he visto y he oído por radio en el coche esta mañana, pues ha ganado el PP por mayoría, pero que los españoles somos muy jodidos. ¿Qué quiere decir con eso? Pues sabes por qué, porque en el momento que vemos una bayoneta con las Islas del PP, ahí vamos todos. Entonces, por sus palabras, ¿está convencido del resultado o no mucho? Pues no sé, a ver lo que hace el Rajoy, tanto que promete. Me parece que nos va a meter en el convento de Santo Domingo de Siglos. Y para Aranda, ¿cree que el resultado ha sido bueno? Pues hombre, la chiquita esta que se presenta, no la conozco. Sé que ha estudiado con mi nuera, me parece que tiene carrera, tiene abogada. O sea, que podemos dar una oportunidad a ver qué tal lo hace. A ver, ¿lo que hace? Claro, aquí en Madrid, en Madrid, se pican mucho. Se pican mucho. Ya, esto no falta hacer. Mire, yo no doy español, lo habido muchos años aquí. En Alemania no se pican así. En Alemania esto no pasa. No, no te pican bien, venga, pica, de falta hay una a una al otro. Bueno, si hacen algo, bien, pero ya veremos, porque no lo veo yo muy claro. O sea, que habrá que esperar un poquito a ver cómo evolucionan las cosas. Que arreglen las carreteras, que están hechas un asco, que se piensen bien por dónde hacen el carril bici, que no lo han pensado demasiado bien, porque se han comido carriles, en el puente, el carril bici va de un lado al otro y cruza de la nada. Hay cosas que no las han hecho nada bien, pero bueno, ya veremos a ver. Pero no me preguntes cuál es el resultado, porque ni me ha interesado ni lo sé. Es que no lo sé lo que ha pasado. Pues ya lo han escuchado. Parece que aunque un poco recelosos, los vecinos de Aranda están dispuestos a dar una oportunidad a quien gobierne.